Imposible el celibato, sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía, yo no comparto y siempre te compro todo en mi cuarto Imposible el celibato, sin ti me mato y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto